Música ¿Qué tal amigos misatecos? Pues ando caminando Los senderos del caserío chiquilequita Así que venimos desde allá abajo Ya pasa la calle Allí pasa la calle Pues venimos por acá Divisando todas las casas que hay Se quito hasta la camisa ese hombre Sexy para las misatecas Entonces andamos aquí señores Dándonos un tour Para el tiempo de la guerra Me imagino que esto no era nada Caminar por estos pedacitos de senderos Bueno teníamos meses de no salir a caminar Si usted quiere salir a desestresar la visión Salga a caminar Hay muchos senderos por todas partes Entonces bueno sigamos Ahorita comienza lo chido Dijera Luisito Comunica Y para arriba está Reza Si ustedes recuerdan Allí está la llamada horqueta Vamos a ver como pasa este tipo Miren Miren no cabe Pero ahí va Ahí vamos Ahí vamos Ahí nos ahorramos Un buen pedazo de caída Están las calles que tiene tu alcaldesa Dijuatán Miren Bonita esta calle Bueno llevamos un par de minutos ya en camino La cuestión no está fácil señores misatecos Así que si usted quiere salir a explorar su cantón o sus montañas en su alrededor lleve mucha agua Porque no está fácil señor chorizo No está fácil miren como venimos sudando Y eso que veníamos solo a una misión de dejar unos animales por ahí Póngale Y se imagina usted subir todo esto con carga No está fácil Vean a mi espalda Y esto sigue para arriba Es una subida tremenda La única ventaja es tener un par de minutos Quizás solventar un poco el camino Aunque no está muy cómodo Para que un caballo también trae Pero bueno El animal también se rebusta Ahí va pegando el par de minutos Bueno señores misatecos Hemos salido del gran cañón De Chiquilequita Ya vamos entrando a la zona del Níspero A mi espalda hay un montón de patates de maicillo Guatera Para que vengan a comer las vaquitas de X personas Así que vamos hacia el Níspero Voy a tratar de dejarles unas tomas Ahí en el cantón Cuando bajemos Así que síganmelo Bueno dijo el Chapulín Bueno amigos Venimos llegando a las primeras casas Que están en el sector del cacerío El Níspero Por si alguna vez usted caminó por acá Y se recuerda de donde salió Le voy a dejar unas tomas del camino Para que las tome bien por ahí Esta bajada se llama la del descanso Pero no la del eterno Porque mediante Dios no preste vida Hay que echarle para adelante Y llama la del descanso Porque qué frescura la que hay señores Parece como que viene un temporal Venimos llegando prácticamente a las primeras Y últimas casas que hay aquí En el sector del Níspero Por respeto Y no vamos a grabar directo por ahí Porque no hay que salir de adelante Pero les voy a mostrar Entonces aquí vamos hacia abajo Lastimosamente no hay pito Pero como que ya va a ser la temporada Aquí cuentan con un tanque de agua Electricidad Como podemos observar ahí al fondo Ando un señor rebuscándose En día 6 de Reyes Vendiendole Quienes recuerdan de haber comido el mentado copinol Es como esta fruta Ya la han probado 5 negritos Aquí le veo más de 5 Bueno y seguimos bajando señores Seguimos aquí explorando el cacerío El Níspero El Níspero ¿Será que en algún tiempo Habrán habido fruta aquí o qué? Para que le llamen así El Níspero Este tramo de la calle No pereza De lodo A ver Quienes recuerdan haber tenido su bestia Miren Ahí está el caballito Está comiendo Está comiendo el achaco del maicillo Bueno y casi venimos llegando A la mera civilización Señores misotecos Miren Acá al fondo Sin duda Este es un camino De senderismo Muy pero muy apropiado Una hora de camino Y una hora de regreso Hasta el cacerío de Chiquileca Por este lado El cacerío del Níspero Fíjense señores misotecos Que acá en el cacerío del Níspero Me he encontrado Con que Hay un nacimiento Para mí es primera vez Que ando explorando Este lugar Porque vengo De hacerle compañía Allí a Don Chorizo De dejar unos animales Pero hay un nacimiento Acá Miren Qué bendición Qué fresquito Aquí me viniera a bañar Yo todas las tardes Miren Hay piedra Porque Se recuerda Cómo lavaba su ropa Hasta para darle agua A la bestia Miren Don Hachi Tome agua Don Hachi Bueno y seguimos Así que señores Yo estoy llegando Hasta este punto Algo que no se le tiene que olvidar Es la hidratación Ante todos Así que Vamos a seguir Hasta aquí Hasta cierto punto La calle está buena Para transitar en vehículos Hay un buen tramo Donde podés ingresar Con vehículos Ahí está la gallo móvil Ahí está la moto Del gallo Bueno y ya venimos Llegando más a la A la calle Digamos Un poco más accesible Todo Para poder llegar Y realizar Y realizar sus Compras Compras O que hacer Es En el día Bueno señores Ya casi Nos acercamos Donde hemos dejado parciados Los vehículos 4x4 Así que Ojalá Nos dejan ponchados En el proyecto Que nos montamos Bueno Estas son Nada más Unas remembranzas De corto Que les he venido grabando Para que ustedes Se recuerden De X lugar Si usted vivió Por acá Así que señores No me queda más Que agradecer Si en realidad Llegó hasta el final Del video Y comenta Es porque Le pareció Por lo menos Recordarse un poco De la vida Del campo Que usted tuvo Con el cacerío El milpero O el cacerío El chiquileta Así que Nos vemos Hasta la próxima Bueno y acá Ya pasamos Por los 4x4 Los habíamos dejado Por ahí Vamos con el 4x4 Antes de que existieran Bicicletas Antes de que existieran Carros Antes de que existiera Calle Aquí nada más Podían transitar Las bestias Carretas Si la vez Por lo que pues Vámonos Vámonos De nada De nada De nada De nada De nada De nada De nada